Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de Randy West, este es el mundial muchachos Este es el mundial Randy West Como medio centro hoy en el estadio Amazonas ante Rumanía, partido número 2 Habíamos jugado un mundial, ¿no? Antes La verdad es que ya hemos jugado seis años Creo que sí Bien 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 Uy, qué linda esa Surdazo muy cerca muchachos, vamos 22 años, es solo calidad Y que la Bien Pasan con eso Que lo supimos cubrir ahí En posición de adelante Queda esa Vamos Vamos Pantilbón Están Bien Bien Viene en cuestión Vamos ¿Qué pasa con la pelotita esa? Jugada peligrosa, cobró el referee Joder, guay, que otra era esa, ¿no? Qué nivel 11 Vamos, aguántala Vamos Despacha, despacha Excelente, muchachos Excelente, West, el pase de West Para Chamberlain Offlane, Chamberlain Bien, bien De pase de West Lo que más nos gusta hacer a nosotros Más que hacer goles Es dar pases gol Como ese Muy bien Se la pusimos, ¿ah? Nada que hacer los rumanos Vamos, que ahora salen más Carrol Que persigue, vamos Ja Lo teníamos marcado ese otro 4 Gol Excelente, muchachos Rune El viejo Rune 2 a 0 Chamberlain Rune Se cansaron Los rumanos Rune Chamberlain 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 la figura Hasta el momento Bien, bien Ganando 2 a 0 Fácil Comenzamos el segundo Rune Chaoche Kibu Gaman Gaman Con Ratu West Chibiquiu Ratu Torje Casi, casi Marica 50 minutos Primera vez que llegan los rumanos No 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 Si 58 minutes 60 minutes Queda un tercio de partido Lo complicamos ahí Sin necesidad Vamos borrando y no importa 65 minutes Eso queríamos Pero queremos meterla adentro muchachos Sale Chamberlain, el mejor del match Entra el carry No, que la jodimos ahí Uy, lleva gol ese Lleva gol Sale Aguni Entra Rothwald Uy 77 No importa 80 minutos Lo tocamos bastante, ¿eh? Bueno, West Se termina esto a su cero Y definimos con Ecuador Si pasamos o no Creo que pasamos En el mundo 3, vamos Vamos, Maquia No Clasificamos a la segunda fase Muy bien, muy bien Inglaterra 2 Rumania 0 Bien, que valoración obtuvimos Bien, que valoración obtuvimos Eso es lo que importa Randy West Un 8 Un 8 No nos falta en el gol No pasa 24 de 28 pases Completados Bien, definimos con Ecuador El primer lugar del grupo Mejor del partido Mejor del partido Han llegado eliminatorios de la FIFA World Cup Participaste en algunos de los goles Hay que felicitarte por tu aportación Ya que ha permitido alcanzar las eliminatorias Bien, vamos, bien Ataque Queremos más ataque Vamos Avancemos en el tiempo Descansemos una semanita Que se nos viene La definición con Ecuador Si empatamos Gana El grupo Ecuador Vamos, caballero errante Que nos dice Siento que no recibieron Es una oferta de la Juventus Fuerza exclusiva 92 Potencia de tiro 88 Bien De bien en mejor Potencia de tiro Y fuerza exclusiva Todavía no nos quiero la Juve No recibimos ninguna oferta Tampoco del Manchester United Vamos a probar entonces Por otro equipo Por el Milan Wilshire Carroll Vamos como mediocampistas Al igual que en el partido anterior Excelente Negociaciones Buscar equipo Estrategia Posición Posición UEFA Champions League El Chelsea La Juve El Barça El Bayern Múnich No No sirve volver entonces Al Chelsea La décima posición Del ranking No nos conviene Bien Así están las cosas Vamos creo que a quedarnos Un añito más En El Barça Que estén súper amigos Nos vemos En este Partido de definición Última jornada De la fase de grupos Con Ecuador Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción